... Helicóptero HA-28, del papel a la realidad en acción. Iniciamos un repaso del programa del helicóptero de ataque y multiplataforma Tigre... ...con el que ya está dotado el Ejército de Tierra. El programa se inició en 2003 por acuerdo de Consejo de Ministros... ...estableciéndose un objetivo de 24 unidades. En 2010, las FAMER recibieron en Francia el primero de los actuales seis helicópteros HAP... ...capaces de efectuar las misiones de apoyo y protección previstas. A petición de España, se está desarrollando con éxito la versión del helicóptero... ...el equivalente de apoyo y destrucción Tigre HAD... ...que se encuentra en fase muy avanzada de montaje en las instalaciones de Eurocopter España. Para hacer más efectible el empleo de los helicópteros HAP españoles... ...en la misión que tenemos ahora realizando en Afganistán... ...la oficina del programa ha colaborado de manera eficaz... ...y ha gestionado el apoyo necesario con nuestros colegas y amigos franceses y alemanes... ...para hacer las implementaciones necesarias en nuestros helicópteros... ...como son la protección balística para nuestras tripulaciones y el propio helicóptero... ...la implementación de filtro de arena... ...y la mejora en el sistema de control automático de combustible. Además, puede configurar sus sistemas de armas según la misión encomendada... ...y está dotado con sistemas de información Datalink en tiempo real... ...aumentando su potencia de fuego y capacidad de disuasión. La unidad de ataque Tigre aporta unas capacidades para misiones de reconocimiento y seguridad... ...escolta de convoyes terrestres, escolta de formaciones aéreas y apoyo por el fuego... ...a las fuerzas propias que se puedan ver atacadas por la insurgencia... ...o empeñadas en combate próximo. Ingenieros españoles, franceses y alemanes... ...responden técnicamente a todos los retos tecnológicos planteados. Tras un intenso entrenamiento y preparación con vuelos reales... ...ejercicios de tiro y entrenamiento en simuladores... ...las FAMED han logrado tener preparadas todas las tripulaciones y estructura de mantenimiento... ...para el despliegue de tres Tigres en Afganistán. Además, hay otro preparado en la base de Almagro con posibilidad de apoyo al despliegue... ...todo ello con el objetivo final de dotar al ejército de tierra... ...de una considerable capacidad de protección de la fuerza... ...en cumplimiento de la misión de apoyo a nuestras tropas en zona de operaciones.